Buenas noches, muy bien, escriban por favor, niveles de paz y mientras usted escribe le suplico que honre esta palabra, cada uno de los versículos que va a tener en su corazón, honrelos, honrelos y cada uno de los puntos escríbalos, tienen que ver con su vida, la de su familia, la de sus hijos, sus nietos y sus generaciones, tiene que ver con su salud, tiene que ver con todas las épocas, Navidad, Amor y Amistad, Día de la Madre, Día del Padre, tiene que ver con su entorno, tiene que ver con todo lo que usted tiene, así que por favor honre esta palabra en esta hora, hablamos de niveles de paz, bien, escriba, tiempos peligrosos, tiempos peligrosos. El primer nivel es, primer nivel, encuentro con Jesús o sumergidos en Jesús, como usted quiera, primer nivel, encuentro con Jesús. Segundo nivel, la paz enseñada y aprendida. Tercer nivel, la paz confesada. Ya le repito, primer nivel, la paz de un encuentro con Jesús. Segundo nivel, la paz enseñada y aprendida. Tercer nivel, la paz confesada. Y el último, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Muy bien. Dice la palabra. Porque una mujer, al servicio del Rey, debe vivir en el diseño del Rey. Y Jesús fue claro y la palabra fue clara en decirnos, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Nosotros pensamos conforme al reino del Rey. Nosotros sentimos conforme al reino del Rey. Nosotros andamos al diseño del Rey. Y de eso se trata esta palabra entonces. En la segunda carta del apóstol Timoteo, del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, dice la palabra. También debes saber esto, que vendrán tiempos, ¿qué?, peligrosos. Eso sí es como llover en mi hojado. Mire, tiempos peligrosos en lo climático. Lo poco que deja el invierno, el verano lo acaba. Y estamos a punto otra vez de problemas de los embalses. En grandes inundaciones en Europa, grandes sequías, incendios. Entonces, lo climático está desbordado. Hay tiempos de calores tremendos donde está muriendo mucha gente, tiempos de frío. La parte política. Este asunto de Israel con Hamas, ese es un asunto con Rusia, con Irak, con Irán, con los palestinos, con Europa. Ese es un asunto de una guerra mundial. Ese es un asunto complicado. Los tiempos son peligrosos a nivel económico. Los presidentes, las naciones no saben cómo arreglar los problemas. Estados Unidos está endeudado hasta la coronilla. Tiene muchas deudas con China, con muchos países. Y en la parte de esos problemas, de los tiempos peligrosos, hay violencia, hay inseguridad. Todo eso viene al noticiero, todo eso viene a la televisión, todo eso viene a las emisoras, la gente los escucha, la esposa se estresa, el esposo se estresa, el hijo también, los feminicidios, los atracos, los secuestros. Nuestro país, usted sabe cómo está. Y no hay una persona que diga, a mí no me importa, no, yo vivo tranquilo. No, todo eso nos va a afectar de manera consciente o inconsciente. Y esto va a llegar a los hogares y, por supuesto, entonces va a traer ansiedad, va a traer temor, va a traer depresión. Y ahorita están disparados los suicidios, están disparados tremendamente en todas las edades, desde los adolescentes, los jóvenes, los adultos, los casados, los separados. Se están quitando la vida, se están suicidando, porque ya no soportan toda esta clase de temores y de problemas que llegan a los hogares y esto está explotando en todos los lugares de la tierra. Pero aquí es donde las hijas del rey le pueden dar un aplauso a él en esta noche. Aquí es donde comenzamos a marcar la diferencia. Aquí es donde nos damos cuenta lo maravilloso que es conocer a la persona del Señor Jesús. Y aparece la primera paz, la paz de un encuentro con Jesús. Dice la palabra, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da TikTok, yo no la doy como la da Facebook, yo no la doy como la da el Mundial de Fútbol Femenino, no, ni la clasificación al Mundial de Fútbol de Mayores de Hombres, ni la da la Vuelta a España, ni el Tour de Francia, ni el Campeonato de Gol de Tenis, ni ahora el Festival de Verano. Y yo no doy esa clase de paz, dice Jesús a sus hijas. ¿Dónde están las hijas del Señor en esta noche? Yo no le doy esa clase de paz, yo quiero que usted sepa que la paz que yo le doy es una paz que viene del cielo y que te van a empoderar. Alguien recibe esta palabra, te voy a empoderar, dice el Señor, te voy a empoderar, te voy a decir que tú no perteneces al grupo de las ansiosas, deprimidas, tú perteneces al grupo de las victoriosas. Entonces aparece Jesús y dice, hijas, la paz que yo le doy no es la paz de este mundo, este mundo está estresado, está deprimido, se está suicidando, pero para ti tengo vida y vida en abundancia. La palabra. Nos encontramos con Jesús. Y aquí viene esto, siervas, mujeres de Dios. Hay que asegurarnos, porque a la iglesia asiste mucha gente que conoce la iglesia de Dios, pero no conoce al Dios de la iglesia. Hay mucha gente que conoce la Biblia de Dios, pero no conoce al Dios de la Biblia. Hay gente que conoce los cánticos de Dios, pero no conoce al Dios de los cánticos. Pero yo percibo por el Espíritu Santo que aquí están las mujeres que conocen a Jesús y que lo aman y que lo adoran y que han venido a un seminario que quiere transformar sus vidas. Esa paz viene el día que lo conocimos. Y mira, cuando nuestros pastores hacen aquí el llamado, personas nuevas que vinieron por primera vez. A propósito, a propósito, me voy a tomar ese atrevimiento de saludar mujeres que dicen yo estoy por primera vez en esta noche. Por favor, levante su mano, esas mujeres lindas que están esta noche por primera vez en este lugar. Mira qué cantidad de mujeres. Vamos a darle un aplauso a Jesús por ellas y sean bienvenidas. Mujer, si tú no conoces a Jesús, no te puedes ir vacía como llegaste. Y al hacer el llamado, en esta noche, la mayoría de mujeres, y cuando mis pastores hacen el llamado, la mayoría de hombres y mujeres note que casi siempre están llorando. Ellos no lo premeditaron. Y es que cuando la persona dice Señor, te recibo en mi corazón como Señor y Salvador, en ese momento, todas las cargas de pecado, porque el pecado pesa demasiado, pesa demasiado, años de pecado. Y como nadie puede quitar el pecado, sino únicamente Jesús, cuando la persona le entrega su vida a Jesús, las cargas de ese pecado, es quitado de sus hombros y las personas suspiran y lloran, porque aunque no entienden, todos sus pecados fueron arrojados al fondo del mar. Y lo otro que ocurre, es que fueron limpios, porque aunque tu pecado fuese como la grana, tu corazón será como la nieve, por causa de Jesús el Señor. Esa es la paz que tú debes tener. Así que mi hermana, ven acá, cuando tiembla, tu comportamiento debe ser diferente. Cuando se escuchan las noticias, de que va a subir, que van a quitar, que van a cortar el agua, que van acá, que van allá, que van acá, junticas, pero no revueltas, porque tú tienes una paz especial, que te la ha dado Cristo Jesús. Y tú sabes que Él dijo, que aunque tu padre y tu madre te dejaren, Él no te va a abandonar. Y aunque pases por su valle de sombra y de muerte, Él va a estar contigo. Y la gente va a notar en ti esa diferencia. Esa mujer tiene algo diferente cuando enfrenta los problemas. Tiene la paz que da Cristo Jesús. La primera paz. La segunda paz. La paz enseñada y aprendida. Dice la palabra. En paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Están durmiendo bien? ¿Seguro? Por ahí hay muchos consejos. Colchones dormiluna. Un poquito de leche con hierbabuena. No el té tal. Mire, si puede comprar el colchón, cómprelo. Y si quiere tomarse el té, tómeselo. Pero no hay nadie que te haga dormir como te hace dormir el Señor. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque sólo tu Señor, miren una versión lo que dice, me enseñas. ¿Me qué? Me enseñas a vivir confiado. Dice otra versión. Apenas me acuesto, me duermo. Porque en el Señor he sido enseñado a dormir en paz. Ahora, ¿cómo es esto? Es imposible, mis amigas. Es imposible, mis hermanas. No se puede con unas malas amistades, un mal noviazgo, siempre en deudas, con enojos, con iras, un mal negocio, un mal matrimonio, un hijo que está en la droga, un negocio que no se está vendiendo, que está reduciendo sus ventas. Parece que del empleo la van a suspender. Hay inseguridad en la cuadra. Es imposible dormir bien. Ahí el versículo no funciona. Funciona cuando somos enseñados y enseñadas a cómo manejar todas esas situaciones. Por eso la palabra dice en Juan 14, 26, más el Consolador, el Espíritu Santo. ¿Alguien dile un aplauso al Espíritu Santo? Él es maravilloso. Él es precioso. Él está aquí para bendecirte. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará, me ayudan a leer, Él os enseñará ¿cuántas? ¿Cuántas? ¿Qué son todas? ¿Todas son qué? Todas. Todas son todas. Todas, desde las cosas más elementales, pequeñas de nuestra vida, todas son enseñadas por Él y Él os recordará todo lo que os he dicho. Y dice la palabra en Josué 1, 8, nunca, nunca, jamás, jamás mis hijas se pueden levantar sin leer, salir de la casa sin leer la palabra. Ellas no lo harían. Estas son mis hijas, las que me sirven y las que me sirven oyen mi voz y reciben mis instrucciones. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, no las escucho, meditarás en Él. Primero, ¿para qué? Para que guardes y después, para que hagas todo lo que en Él está escrito. porque entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué te va a salir bien? Todo te va a salir bien. Todo te va a salir bien. Dice la palabra en el libro de Salmos 1, versículo 2, sino que en la ley del Señor está su delicia y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo y todo ¿qué va a pasar? Va a prosperar. Salmos 112, bienaventurado el que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera su descendencia ¿qué? ¿cómo será su descendencia? Poderosa en la tierra y el verso 3 bienes y riquezas hay en su casa. Es imposible mi hermano, mi hermana es imposible tener buenas amistades si primero no miramos el formato de Dios y voy a tener un noviazgo aquí está como y me voy a casar aquí está como y voy a comprar un inmueble aquí está como y voy a poner una empresa aquí está como aquí voy a tener hijos voy a engendrar bien y voy a ser un empresario alguna diga amén 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 y voy a viajar y voy a a comprar y voy a vender es imposible tener éxito si primero tú tú no tienes la enseñanza de esta poderosa palabra si la tienes vas a dormir bien vas a dormir bien oye mira cuál es la idea y voy a profetizar la idea es que los domingos mi pastor Nelson y mi pastor Alexandra se ubiquen allá a la entrada de la iglesia y llegan todas las hijas del rey y llega la niña de 10 12 años y mi pastor la saluda ole hija cómo estás bien bien estoy bien en el colegio llega la niña de 15 años cómo va todo excelente porque mis amistades son amistades del reino porque no ando con quien no debo andar así que permiso que voy a adorar al señor luego llega la de 22 años bien pastor estoy graduándome de la universidad estoy profetizando para sus hijas graduándome de la universidad y llega llega la otra y dice de novia estoy de novia pero una novia bendecida ese hombre desde que llegó a mi vida amo más a Dios sirvo mejor a Dios amo más a mis padres ese hombre llegó a sumar y no a restar porque Dios me enseñó en su palabra cómo constituir un verdadero noviazgo y llega detrás una pareja pastor cómo están ustedes en luna de miel por eso mírenla toda ojerosa porque la estamos gozando la estamos pasando sabroso y llega la otra con el vientre pastor ya falta un mes para tener el bebé y todo ha sido una bendición y llega detrás una pareja con dos hijos bendecidos nuestros hijos son una bendición y llega otra pareja que ya tiene sus hijos grandes y sólo bendiciones y esa gente es la que va a llenar este templo por supuesto por supuesto por supuesto no necesitamos el grupo de alabanza porque ellos comienzan a aplaudir comienzan a aplaudir comienzan a dar grito de júbilo comienzan a alabar al Señor comienzan a bendecir al Señor porque es una gente que viene en victoria vienen en la victoria del Señor y no hablo del otro de la otra cara de la moneda porque Dios las va a llevar a otro nivel yo mire llevo dos horas aquí y ya me enamoré de esta iglesia le voy a pedir a mi pastor Eduardo Cañas que me envió oró por mí y me envió en bendición que me deje venir a ayudarle a mi pastor Nelson y a mi pastor Alexandra un mes ¿qué opinan? ¿qué opinan? ¿qué opinan? pero yo quiero servirle que me den una oficina para aconsejarlas a ustedes ¿a cuántas les gustaría que yo diera consejería? muy bien esto está hecho ya estoy en la oficina y viene la primera de ustedes pastor le vengo a contar que tengo problemas con mi novio bien te instruiste para tener novio por la palabra no pastor cuando se instruya se le van a acabar los problemas la siguiente pastor tengo un problema con un hijo ya te instruiste cómo educar al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él no pastor cuando se instruya usted no tiene que venir a dar consejería porque su hijo será de los benditos de Jehová de los ejércitos de la nueva generación de los ungidos otra pastor es que puse un negocio y no he vendido nada y ya debo tres meses de arriendo consultaste cómo poner el no pastor cuando consulte ese negocio es decir yo creo que en dos horas ya las atendía todas y le voy a decir una cosa muy fuerte esta sí es mía aquí en esta iglesia estamos para atenderlos y aconsejarlos vengan cuando necesiten yo el pastor Roger me dijo Dios un día con parejas que yo aconsejo una hora en la oficina bueno entonces mira tú tienes que hacer esto tú haces esto esta semana trabajen vengan en 15 días y evaluamos cómo va el trabajo para lograr acabar con esta crisis se van vuelven a los 15 días y vienen peor otra vez otras dos horas caminen los acompañó un ayuno caminen les hago un seminario otras dos horas hasta que un día Dios me dijo pero fue a mí él no le ha dicho esto a ningún otro pastor por eso es mío me dijo no pierdas el tiempo yo le dije señor pero es que el único que sé hacer dar consejería y por eso me pagan si nadie pide consejería vea y Dios me dijo no pierdas el tiempo porque si ellos no me hacen caso a mí mucho menos a usted deje de perder el tiempo por eso ahora cuando yo aconsejo una pareja se van a someter a la palabra porque por la palabra tenemos buenas amistades buenos noviazgos buenos matrimonios buenos negocios buenos viajes buenas compras buenas ventas porque todo aquel que lee la palabra es enseñado en paz me acostaré porque sólo tu señor me enseñaste a vivir confiado esto te lo digo con amor esta noche si de aquí no sale el consejo para todo lo que haces eres una fábrica de problemas y sales de un problema y entras en otro y sales de ese problema y entras en otro y la vida cristiana se te va a ir de problema en problema mas no es así para los que la ley de Dios es su deleite porque todo lo que hagan prosperará prosperará y va a dormir bien va a dormir bien porque todo muevan su dedo así diga buen noviazgo buenas amistades a ver qué pasó con los dedos buen matrimonio buen negocio buen trabajo buen viaje buena compra buena venta buena adolescencia buena juventud buena edad madura buena vejez buena muerte ahí sí háganlo así porque todo te lo enseña el Señor cuarta tercera paz la paz confesada dice la palabra Isaías 26 3 tú guardarás en completa paz lea bien cómo dice la palabra tú guardarás en completa paz no vaya a pelear con la palabra si quiere pelear conmigo pero tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en el problema en la dificultad en el asunto grave en qué persevera en qué persevera no, no, no ahí dice en qué en qué persevera aquel cuyo pensamiento persevera en quién en ti porque en ti que ha confiado mira este es para asuntos para crisis se te tuerce un hijo te sale mal un negocio están que te echan del trabajo hay una crisis ahí con la familia hay un problema cualquiera que sea pero tú perseveras no en el problema no en el hijo torcido no en el negocio que va para abajo no en el asunto no en la crisis ese ha sido el problema de los cristianos que cuando tienen un asunto se centran en el problema y no se centran en el que les puede en el que les va a solucionar el problema porque en él siempre hay solución y en cambio los que cuando viene el problema esta es una frase muy antigua no le dice a Dios que tiene problemas grandes sino le dice al problema que tiene un Dios grande y que todo lo puede en Cristo que le fortalece y el Espíritu Santo le da espíritu de sabiduría espíritu de entendimiento y en que dice dice la palabra que el Señor no permitirá cosas más allá de las que podemos aguantar entonces la persona viene viene el asunto usted no se concentra en el problema dice la palabra ninguno ninguno de los que miraron a él fueron avergonzados ninguno de los que busca al Señor y su palabra será avergonzada ninguna y por terrible que sea aunque la higuera no florezca aunque las vides no den fruto aunque las ovejas no se reproduzcan dice esa persona que está mirando a Dios con todo y eso me alegraré en el Señor con todo eso me levantaré y viene una enfermedad y usted dice no voces de júbilo hay en la tienda de los justos no morirán sino que vivirán para cantar las maravillas del Señor practíquelo a mí me llamó una señora me dijo pastor me hace un favor solo quiero que me oriente bien si estoy bien o estoy mal resulta que estamos bendecidos adinerados nuestra empresa y nuestra hija sale de la universidad y se casa con un buen muchacho solo que de otro nivel y de otro estrato bueno no se casan allá en la casa de la familia de él aman a mi hija a veces dudo porque la aman pero bueno porque ella les bendice y les da porque ella es muy bendecida el asunto es que nuestra hija vino acá y dijo quiero que aparten una suma de dinero para bendecir la familia de mi esposo hay que hacerles mercado hay que comprarles ropa nosotros somos solventes ellos no y los padres le dijeron hija perdona pero que trabajen cuando uno trabaja tiene que salir adelante ah pero es que nosotros tenemos la chica estaba centrada es en tenemos porque no les vamos a dar no hija en navidad se les manda su regalo cuando la consuegra cumpleaños se le da su regalo pero no nos vamos a hacer cargo de un de un de un mercado mensual y de darles y de darles y de darles pues entonces no vuelvan a contar conmigo por aquí yo no vuelvo partida de tacaños y se fue ella se sentó con el esposo y hablaron y consultaron con la palabra se concentraron en Dios y dice la mujer este es el asunto pastor tenemos paz pero las hermanas de la iglesia dicen ay no mi hija a mi una hija no me vuelve a hablar y yo me muero la otra dijo ay no puede ser no yo si no yo si no yo le digo mi hijita si usted no me llama yo me muero y todas se mueren y todas entran en angustia será que estamos obrando mal con mi esposo le dije no así es que se obra lo que pasa es que las hermanitas de la iglesia se concentran en los problemas pero ustedes están pensando en el que le sostiene y en el que arregla todas las cosas por eso tienen paz por eso tienen paz tú guardarás en completa paz que lindo hermana que cuál es el asunto suyo bueno tal cosa pero pastor tengo paz hermana y qué problema es el tuyo no pues parece que ahí hay dificultades en la empresa pero tengo paz y tú no pues parece que tengo un viaje un poco difícil pero tengo paz porque yo vivo en los niveles de paz que me da Dios ahora escribe esta frase tu problema tiene solución para que se afana tu problema no tiene solución para que se afana no les gustó sabe qué pasa el peor enemigo de esta paz son las emociones y las idolatrías porque preferimos amar los humanos la familia el perro todo lo demás primero que creerle a Dios pero Dios te trajo a este congreso para decirte que vas a comenzar a caminar en los niveles de paz que Dios da y tendrás salud tendrás paz y las cosas si tienen solución se van a arreglar y si no tienen solución pues no se van a arreglar y si no se van a arreglar cuál es la angustia cuál es la amargura cuál es el desvelo tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en ti porque en ti ha confiado me quedan 16 minutos 44 segundos cuarto nivel la paz que sobrepasa todo entendimiento dice la palabra por nada ¿qué dice la palabra? por nada y ahí hay hermanas bravas pero usted inhumano sin sentimientos ¿cómo me va a decir que por nada? hermana pero para qué me regañas si así dice la Biblia dice que por nada seguro de ahí tu problema tiene solución para que se afana y si no tiene solución para que se afana por nada diga por nada diga no vale la pena y hasta ahora la angustia no arregla problemas ¿sabía eso? hasta ahora el desvelo no paga deudas hasta ahora la ansiedad no cambia maridos hasta ahora la depresión no paga deudas en los bancos todo eso empeora el problema y el primer problema es que tú vives como una impía como si no conocieras al Señor porque si conoces al Señor tú dices la palabra dice por nada estaré afanosa pero eso si dice sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios con acción y gracias es decir gracias Padre lo que te pedí me lo vas a dar ah si no me lo vas a dar gracias Señor porque tu voluntad es agradable y perfecta Señor y punto y dice ahí leámoslo todos y la paz de Dios que sobrepasa que hermana cuando usted esté bien en medio de esa paz como la que yo vivo con mi esposa no se lo cuente a nadie ¿sabe por qué? porque la gente no la va a entender la gente no la va a entender la gente te va a criticar la gente no te va a entender y la paz de Dios que sobrepasa todo todo entendimiento ¿qué va a ser esa paz? guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús mira cuando yo era pastor de jóvenes en el año 83 me dijo el pastor hay una misión tiene que ir a visitar a una niña enferma y la niña como cosa rara la lepra desapareció de Colombia pero no todas hay de mil casos hay uno y la niña le dio esa enfermedad entonces con los muchachos dicen bueno vamos a ayunar vamos a pedirle a Dios tenemos que ir pero ungidísimos porque imagínese una niña como de 18 años con lepra y entonces oramos toda la semana y oramos y oramos y todo bueno y la melena y todo listo para ir a visitar y nos fuimos la mamá muy querida nos hizo seguir nosotros bueno listo ya sabe ya sabe qué canción vamos a cantar para que para que la pelada se consuele porque debe estar destrozada imagínese para que la mamá se consuele pero cuando nos abrió la puerta y penetramos a la sala wow nos invadió una paz y la mamá dijo allá está y Panchita dijo sigan muchachos sigan cómo están ustedes qué alegría verlos Dios es bueno Dios es maravilloso qué hermoso qué es Dios y ahora qué le decimos y ahora qué le cantamos dijo saben por cosas de Dios Él ha permitido esta enfermedad pero Él me enseñó que no tenga miedo a las enfermedades que destruyen el cuerpo porque mi alma está segura en Él y me espera la patria celestial y nosotros quedamos y ella nos regaló este versículo dijo ustedes de hoy en adelante ni por lepra estén afanosos por nada porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento muy bien Dios esta noche quiere comenzar una relación diferente contigo la relación de la paz que ya tienes cuando lo conociste y yo quiero invitar mis amigas las que levantaron la mano por primera vez vuelvan a levantar la mano por favor levántela porque quedó mal ahora póngase de pie por favor colóquese de pie aquí aquí por favor colóquese de pie aquí colóquese de pie y aquí colóquese de pie usted levantó la mano y allá también ahora les voy a pedir un favor vengan acá por favor vengan acá por donde me bajo o ya no puedo bajar de aquí dale 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 tú viniste por primera vez bienvenidas les voy a preguntar ¿eres cristiana? ¿y asistes a una iglesia cristiana? no tú ¿ya eres cristiana? estaba comenzando tú está comenzando no ¿y tan bonita? tú comenzando tú no no comenzando tú hoy hola tú ok hagan un rodito acá venga venga que me quiero quiero saber que es un hombre estar entre tantas mujeres quiero 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 tómeme fotos para que para que los coloquen en la prensa mujeres rodean a hombre de 70 años atracción cristiana viejas queridas lindas ellas se quedaron sentadas porque un día tuvieron un encuentro con Jesús conocen a Jesús pero yo les digo esto sin Jesús sin Jesús no vale la pena vivir no vale la pena el mundo afuera es traición engaño sexo pobreza mira el mundo engaña te pinta las cosas bonitas y cuando ya te enferma de droga de ansiedad de temor un engaño una traición te abandona usted si cree que la selección colombia esta noche está en la puerta de los hospitales ellos están cobrando sus millones usted cree que maruma está por ahí con la gente que está con problemas él está ganando billete a costillas de los tontos vacíos que quieren llenarse de sus canciones no vale la pena vivir sin Jesús Jesús no es religión te va a enseñar tus amistades te va a enseñar tu noviazgo te va a enseñar tu profesión van a estudiar y no digas cómo vas a estudiar Dios te va a ayudar a estudiar tú no aguantarás el hambre de tu mamá ni de tus abuelos tú no serás avergonzada bebiendo meses de arriendo como vivieron algunos de tus antepasados tú no tendrás un hombre para que te maltrate y te castigue como lo hizo tu papá y tu abuelo con tu mamá y con tu abuela a ti te espera una nueva vida y esta noche Jesús quiere darte esa paz esa paz es bonita esa paz te orienta solo tienes que tomar la decisión y ahí si estás con tu libre al bendito pero si alguna quiere tomar esa decisión levante su mano así y dígale Señor Jesús quiero conocerte de manera personal allí donde vivo en mis amistades en mis sentimientos en mi trabajo en mi estudio como me divierto como me visto hoy quiero entregarte todo lo que soy tú me conoces mis penas mis engaños mis traiciones y todo lo que tengo te lo entrego desde hoy te amaré te seguiré tómame por favor diga tómame espíritu de Dios sana estas heridas quita este temor devuélveme la honra que me la quitaron devuélveme la salud que la perdí ahora lo recibo como Señor y Salvador en el nombre de Jesús amén si ustedes vienen mañana ahora no estoy tratando de manipularlas por una razón no tengo mis libros aquí no los tengo aquí en el templo pero si ustedes vienen mañana ya miré yo tengo una fotografía en mi cerebro te quiero dar uno de los mejores libros que tengo que se llama por Dios era de amor a satisfechas por él tú no serás una por Dios era de amor serás una niña bendecida entonces te acercas mañana y me dices yo pasé anoche yo me acuerdo de ti y te voy a entregar ese libro no sé entonces mira vamos por acá por favor vamos por acá aquí te vamos a recibir en esta noche con un aplauso bien lindo del Señor ponte de pie por favor vamos ponte de pie sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz sé sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz ahora cierre sus ojos y diga esto Señor el día que te he conocido me has dado la paz que no me ofrece el mundo la paz que me perdonó todos mis pecados que limpió toda mi maldad Señor hoy entiendo la diferencia de tener una religión a tener una relación contigo de hoy en adelante esa paz me acompañará porque yo la proclamaré y la confesaré levante su mano derecha y diga ahora Señor quiero la paz que me permite dormir la paz enseñada quiero que mi vida esté dirigida por ti me niego amistades negocios sentimientos profesión viajes no las oigo viajes compras ventas negocios a hacerlos en mi diseño de hoy en adelante tu palabra tu Espíritu Santo me va a enseñar y todo lo que yo haga prosperará iré adelante seré de bendición tendré prosperidad porque tu palabra me enseña me enseña todas las cosas levante su mano y diga y ahora sé que vienen problemas dificultades crisis pero cuando vengan diga cuando vengan no me voy a centrar en ellas no me voy a quedar pensando en el problema de hoy en adelante yo voy a perseverar en mi libertador en mi sanador en mi restaurador en el que me levanta en el que me transforma no me fijaré en el problema pondré mis ojos en ti porque contigo bata su mano hay victoria hay victoria esta noche hay victoria este problema que tienes hay victoria Dios te trajo para decirte te voy a sacar del lodo cenagoso te voy a sacar del pozo de la desesperación voy a poner sobre peña tus pies voy a enderezar tu camino voy a poner un cántico nuevo sobre ti esa enfermedad no es de muerte yo me llevé esa enfermedad en la cruz del calvario el hijo que se alejó de mis caminos volverá yo lo traeré como traje al hijo pródigo ese marido tuyo yo lo voy a cambiar o lo cambio o lo cambio porque mi poder está en tu debilidad bata su mano reciba en esta hora reciba en esta noche reciba en esta hora y ahora diga y sé Señor que en mi caminar voy a perder seres queridos iré al cementerio a dejarlos por última vez vendrán crisis pero cuando vengan tú me has enseñado que no me afane si las cosas tienen solución para que me afano si no tienen solución para que me afano de hoy en adelante siempre que venga algo difícil yo confesaré que tengo la paz que sobrepasa todo entendimiento oh gracias Señor es una alegría poder contar contigo de verdad que para nosotros es una gran bendición y por eso te animamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Remavita TV es importante que le des like que también hagas comentarios y compartas con esa persona que tanto quieres pero también aquella persona que sabe que también lo necesita y con los que no quieres también compárteles así que no te olvides y así vamos a ir creciendo cada vez más bendiciones gracias 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 gracias